¡Suscríbete al canal! 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 Mañana domingo haga directo también de Aidal Master, ya que el evento acabo mañana también, de Cinderella. Y el de hoy, que será para mañana vosotros, perdón, que será para ayer, es de Million Life. Así que nada más, ahora sí, aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima. ¡Gracias!